Gracias, buenas tardes. El Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA, realizó el curso teórico práctico denominado Manejo Integrado del Cultivo de la Quínoa, cuya finalidad es lograr la adaptación de cultivos comerciales para la siembra de quínoa en las condiciones agroecológicas de la costa. La ingeniera Elsa Valladares, subdirectora de cultivos de la INEA, afirmó que la finalidad de este evento es promover el consumo de la quínoa en nuestro país que per cápita es de un kilo doscientos gramos, en tanto en Alemania es de tres kilos por persona al año. Cabe destacar que por los atributos nutricionales, agronómicos y de rentabilidad que presenta, actualmente existe una alta demanda por la siembra de la costa. Es por ello que el INEA no solo ha logrado la adaptación y siembra del grano en esta región, sino también triplicar su rendimiento. Por tal motivo, se están realizando actividades de investigación, transferencias de tecnologías, producciones semillas de calidad, entre otras. Cabe señalar finalmente, el curso se realizó en el auditorio del INEA para las exposiciones teóricas y la práctica de campo que se llevó a cabo en la parcela del Centro Experimental de La Molina. La información va a esta hora, Mariela Ludeña para Radio Ciclo. ¡Gracias!